Este reconocimiento o estos premios, estos concursos que le avisa la empresa Odebrecht es muy fundamental para nuestros estudiantes y nuestros docentes para poderse motivar y de igual forma para cuidar todo lo que es nuestra naturaleza. El nombre del proyecto es Diseño, Construcción e Implementación de un Biodigestor Anerobio Contino para la obtención de biol y biogás en la comunidad de Galte, Cantón Guamote, provincia de Chimborás, Ecuador. En la comunidad indígena de Galte se diseñó, construyó e implementó un biodigestor tubular continuo a escala industrial a fin de obtener biol y biogás para uso comunitario. El proceso en el cual trabajamos con la comunidad surgió de la necesidad de nuestra gente de tener una opción al uso del gas doméstico y de combustibles fósiles. Nuestro proyecto aprovecha los recursos de los que dispone la comunidad para generar una fuente de energía barata y sostenible y también un abono natural para uso en los cultivos. El biodigestor tubular es un reactor, ahí se dan reacciones químicas que permiten obtener dos productos útiles para la comunidad. El primero es el biol, que es una sustancia que se aplica en los cultivos y permite un mejor desarrollo, protección inmunitaria de la planta. Y por otra parte tenemos el biogás, el biogás es metano que se acumula del proceso digestivo de bacterias en el biodigestor. Existen biodigestores de distintas características en el mercado. La diferencia con nuestro producto es que este se puede elaborar de manera artesanal, no requiere de mucha inversión en instalación o mantenimiento y lo principal es que funciona de manera continua dotando al usuario de biol y biogás cada día. Ahora tenemos como resultado un proyecto que está en funcionamiento y dota de gas a la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Nación Puruá por un promedio de 4 horas diarias. El biodigestor produce también 100 litros de biola al día, que son distribuidos entre los agricultores de la localidad, beneficiando a cerca de 2.000 habitantes. El siguiente paso es implementar biodigestores en cada hogar y aplicarlo en otros sectores del país. De esta manera, las familias podrán contar con fuentes de energía limpia y eficiente aún en los lugares más alejados de los sectores rurales. El biodigestor es una alternativa que contribuye activa y eficazmente al cambio de la matriz energética. El biogás apuesta a ser una gran alternativa frente a los combustibles fósiles, que guardan una estrecha relación con la amenaza del cambio climático, en tiempos donde, para el caso ecuatoriano, terminarán los subsidios al gas licuado y que además, a nivel mundial, se fomente el uso de energía renovable.